A presa un joven con tres motocicletas robadas según la policía nacional, pero este los desmiente. Bienvenidos a su canal de noticias hacia un Fuego a Fuego.net con las mejores informaciones. Un joven identificado como Anderson Miguel Quesada denunció este pasado fin de semana que la policía nacional lo apresó injustamente acusándolo de poseer motocicletas robadas y una fábrica de tabaco clandestina en el distrito municipal de Santiago Oeste. Quesada aseguró que posee todos los documentos legales de las tres motocicletas que les fueron incautadas, las cuales según este utiliza para trabajar, asegurando que las compró a través de préstamos o como se dice popularmente, a base de líos. Además, el joven agregó que las bolsas de tabaco incautadas en su poder son desperdicios de diversas fábricas ubicadas en distintos sectores de la región del Cibao. Llegaron a mi casa esta mañana. Esos motores que están ahí están todos y todos legales. Esos motores. Llegan a mi casa esta mañana. No sé de qué se trata esto. Llegan a mi fábrica. Primero me cozan. No me dicen por qué me están esbozando. Llegan a mi casa tomando la cuesta. No me dicen quién me está cocinando. ¿Fábrica de qué? La fábrica de tabaco incautadas. La fábrica. Yo los míos recogí de basurero. Lo que bota son las francas de aquí, la zona de tamborí, navarrete, moca. Yo lo mío, educarme a la vida en basurero, en basurero. ¿Y cómo tú traes esos motores? No son motores, son de mi casa. Son tuyos todos. Sí, claro. Comprados a base de líos. Yo cojo dinero en prestado, dinero en prestado para pagar el rédito. ¿Te están acusando que son robados los motores? No, los motores son legales. Los motores son para depurar y nada más. ¿O tú tienes la documentación de tus motores? ¿Dónde fue que pasó esto? Eso pasó en cienfuegos. Pero me están, ¿cómo te estoy diciendo? No sé por qué me están trayendo aquí. Ahí está la prueba. Todo lo que tengo ahí es de basurero. ¿Tú no tienes problema? ¿Nunca has tenido problema con nadie? No, nunca he tenido problema. Nunca en mi vida. Dicen, tú tienes una fábrica clandestina de cigarros. No, mira, los que bota son las francas de la basura de otro. Es dinero para mí. Yo vivo de la basura. ¿Todo el mundo lo sabe? El celular no tiene fotos. Tengo fotos, tengo pruebas, tengo suficiente evidencia. ¿Cuál es el nombre tuyo? Anderson, Anderson Miguel Quesada. ¿Tú eres dominicano? ¿Cómo te digo? Mi papá es dominicano, mi madre es artiano. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades correspondientes de esto? Que hagan sus investigaciones correctamente, que no me hagan daño. Porque nadie me está acusando directamente. Va a haber mucha gente por esa basura que yo logré conseguir. ¿Cómo de eso? Hay gente que no puede conseguirla. ¿Comprende? Va a haber mucha gente que van a intentar hacerme daño. Ahí está directamente, se ve. Esa caja la bota a Zona Franca. Tú estás hablando de la bota. Hay una zona franca que está en el puente. Aquí en el puente. En el puente de... En el puente seco. Un chima perrito en el puente seco. Que bota esa mercancía también. ¿Qué tiempo tú tienes haciendo eso? Ah, Dios. Hace 20 años. ¿Y vienen a hacer que eso ahora? Ahora. Ahí está toda la prueba que se lleva a su vero. ¿Dónde me dijiste? ¿Tú resides? Ahí, en Cien Pueblo. ¿Ahí está tu fábrica? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de las palabras de este joven? ¿Cree usted en su versión o simplemente es culpable de lo que se le acusa? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante. Y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!